Hola amigos, que calor está haciendo, wow, está muy fuerte el calor, hoy quiero darte algunos consejos para evitar golpes de calor en este tiempo que es muy caluroso, esperamos que te sirvan estos buenos consejos, primer consejo, usa ropa muy liviana y de colores claros, esto te ayudará a mantenerte más fresco, consejo número 2, toma mucha agua, el agua te ayudará a mantenerte hidratado y evitar golpes de calor, consejo número 3, usa protector solar, el protector solar mantendrá tu piel más fresca y además te protegerá de quemaduras solares en la piel, consejo número 4, come frutas y verduras, ya que las frutas y verduras fortalecerán tu sistema biológico ayudándote a evitar golpes de calor consejo número 5 y último consejo, evita estar mucho tiempo en el sol, busca lugares de sombra y lugares que estén frescos, estos son 5 consejos para evitar golpes de calor, esperamos que sirvan y suscríbete a nuestro canal, los títeres enseñan valores, hasta la próxima y suscríbete a nuestro canal, los títeres enseñan valores, ya que las frutas y 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 las frutas